¡Anda! ¡Ya nos vamos! ¡Mamá! ¡Sufro una crisis adolescente! ¡No lo olvides! ¡Vamos a jugar bolos! ¡Por favor, cuida a tus hermanos! ¡Pero a los dos! ¿Bolos? ¡Qué diversión! Oye, papá, ¿podemos usar tu viejo juego de bolos? ¡Claro, chicos! ¡Diviertanse! ¡Adiós! ¿Sabes, Ferb? Con unas modificaciones, podríamos mejorar este juego de bolos, ¿no crees? ¡Hola, Phineas! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Me escuché como Isabela! ¡Construiremos la mejor y más grande sala de bolos del mundo! Bueno, de acuerdo con el libro de los récords inútiles... La bola de bolos más grande tiene un metro de diámetro ¿Un metro? ¡Perb! ¡Batiremos ese récord dormidos! ¿Saben? Los oficiales del libro de récords inútiles... ...estarán en la feria a las tres entregando premios ¡Perb! ¡A trabajar! ¡Tenemos que batir ese récord! ¡Y estarán en el siguiente volumen! ¿Es absolutamente necesario? ¿Por qué? ¿Te molesta? Pues sí, un poco ¡Entonces sí es necesario! Muy bien, como quieras, oigan y Perry... ¡Perri ha sido dormido! ¡Ay, lo lamento, Agente P! ¡El maná de Rizzo! ¡Buen día, Agente P! Rastreamos a Dufensmirtz hasta una bodega abandonada... ...y realizó unas compras sospechosas... ...10.000 paquetes de chocolate en polvo... ...un carrito de salchichas... ...un abrigo talla mediana... ...y ropa interior de franera con botones atrás... ...no preguntes cómo lo sé... ...búscalo y dale una lección... ¡Vaya, qué enorme bola de bolos! Mira eso, Ferb... ...te dije que lo haríamos dormidos... ...¿qué crees que deba usar para ir a la feria? Pensé en mi blusa roja favorita... ...con mi falda blanca y calcetas rojas... ¡Este sí, te llamaré después! ¡Genial! ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Vaya, Pineas, qué buen tiro! ¡Van cuatro seguidos! ¡Te venceré, Newford! ¡Sí! ¡Lo que él dijo, te vencerá! Ah, es decir... ...tú ganarás al final... ...obvio. Ferb, ¿viste ese tiro? Reacomodar. ¿Quién sigue? Pineas, ¿qué crees que estás haciendo aquí? Candace, llegas a tiempo, es tu turno. ¡Espera que mamá escuche qué! Pensándolo bien. Siempre hacen que todo desaparezca antes de que mamá regrese. Pero si llevo la evidencia donde ella está... ...ahora sí tendrá que creerme. Ay, Candace, todo el tiempo tuviste razón sobre Pineas y Ferb. Debimos creerte. Y para ofrecerte una disculpa... ...toma mi tarjeta de crédito. Tienes permiso de arruinarnos financieramente. Candace, qué forma tan increíble de descubrir a tus hermanos. ¿Te casas conmigo? Sí, ¿quieres intentarlo? Acepto, Jeremy. Digo, ah... ...me encantaría jugar. Muy bien, te diré cómo funciona. Primero, la cabina está sobre un giroscopio que mantiene el nivel. Este es tu monitor y esta esfera se usa como un timón. No importa lo que pase, jamás oprimas el botón estabilizador. Deshabilitaría el giroscopio y comenzarías a girar como un gato engrasado en patines. Sí, sí, uso la esfera y no oprimo el botón, entendido. Muy bien, creo que ya sabes lo que haces. Como siempre. Esto es pan comido. Mamá, ahí voy. Muy bien, Candace, hazlo despacio primero. ¡Eso es, Candace! ¿A dónde va? Está improvisando. Hay que seguirla y ver qué hace. ¡Vamos, equipo! Ah, Perilornito Rinco, justo a tiempo. Creo que te quedaste helado. Quiero presentarte mi última creación. El pingüino congelador robótico helado y gigante o algo así. Primero, liberaré a mis pingüinos gigantes hoy en la feria para que congelen toda la ciudad. Luego, les venderé a todos los ciudadanos de tan bien y orgánico, pero muy adictivo, chocolate marca Doof. Porque ya sabes que no disfruto una taza de chocolate caliente cuando hace frío. La primera taza será gratis, claro. La segunda taza también será gratis, pero... ¡Tocerá un millón de dólares la tercera! Así solo tendrá que vender tres y ya seré millonario. Bien, Perilornito Rinco, como dicen en España. ¡Dos pitonias! Así que son dos pitonias. ¡Se dirige a la sala de bolos! Oye, amor, Candace no ha llamado. Oh, descuida. Deben estar divirtiéndose. ¡Uuuh! ¿Eso va a doler? ¡Oh, no! ¿Esto a dónde llega? No tengo idea. Perf, el mapa subterráneo de Dambi. Creo que se dirige al centro. ¡Alto, alto, alto! ¡Ay, qué bueno, se detuvo! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Qué enorme bola de bolos, Bob! Así es, Barry. ¡Ahí viene! ¡Vamos, Candace! ¡Y ahí va! Muy bien, chicos, a la calle 7. ¡Tren subterráneo! ¡Tren subterráneo! ¡Vamos, Candace! ¡Eso es! ¡Uya! Oye, Balje, ¿cuál es el récord mundial de la máquina de pinball más grande? No lo sé, pero podemos romperlo. Muy bien, amigos. Sepárense y que siga jugando hasta llegar a la feria. ¡Sí! Seguro del giroscopio. La moneda pones tú y yo voy a guiar, cara fuerte en la palanca antes de comenzar. Darás mil tiros sin parar, creciendo la puntuación. Solo izquierda. ¡Perdi el control! Pon tus ojos en la bola y no pierdas control. Rebotando, deslizando por todo el bingol. Muchos puntos hay y verás que no hay más fuerte sensación. Y trampas no vas a hacer. No vale, jamás podrás perder. ¡Qué luces! ¡Oh, jugando pinball! ¡Jugando pinball! ¡Jugando! ¡Sí! ¡Qué buena maniobra, Ferb! ¡Ja, ja, ja! ¡Suerte para la próxima, hijo! ¡Isabela, linda! Voy a jugar, Joe. Estoy de suerte. ¡Oh, eso es! Dame tu mejor tiro. ¡Ganaste! Elige lo que tú quieras. Bienvenidos a los premios de los Récords Mundiales Inútiles. Les presentaré a algunos ganadores. Aquí está Cleto, con el cerdo más peludo. Junto a él está Margaret, con el queso más apestoso. Y finalmente el pequeño Timmy, con el gerbo más obeso. ¡Dienes un fuerte aplauso a los ganadores de los Récords Mundiales Inútiles! ¡Alto! Nosotros tenemos otros dos Récords Inútiles. ¡Muy bien! Acércate, hijo, y diles a todos cuáles son. Uno es la bola de bolos más grande del mundo. Y el otro es el juego de pinball más grande del mundo. ¡Guau! ¡Vamos a verlos! Esperen. ¡Tenemos otros dos Récords realmente inútiles! ¡Alto! ¿Dos Récords en un día? ¡Ese es otro Récord Mundial! ¡A la feria, mascotas! ¿Dónde comenzará la congelación del área? ¡Limítrofe! Café, fotos urgentes. ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Una bola de bolos gigantes? ¡No! ¡No! ¡Oh, Candace, llegaste! Creí que no ibas a venir, aunque normalmente hay que subirse allá abajo. ¡Queremos agradecerle a nuestra hermana Candace! ¡No lo hubiéramos logrado sin ti, hermana! Sabes, ellos tienen razón. Oye, ¿estás bien? ¡Ah, miedo a las alturas! Descuida, yo te cuido. ¿Qué hay de ti, Perry? ¿Hay algo que quieras decir? Acérquense, damas y caballeros, acérquense. Solo un dólar para ver al misterioso hombre pingüino. ¿Es un hombre? ¿Es un pingüino? ¿O tal vez una amalgama que desafía la lógica del hombre y el pingüino? ¿Un pingú hombre, quizás? Yo tenía metas. Eran malvatas, pero eran metas.